Bienvenido a las noticias de la semana en Autodinámico. Entérate de la información más relevante de la industria automotriz en los últimos 7 días. La completamente nueva generación de Ford Mustang llega a México. El icónico deportivo se ha renovado por completo. Utiliza iluminación exterior en LED, rines de 18 o 19 pulgadas y 11 colores distintos para la carrocería. Si hablamos de tecnología, el modelo incorpora un cuadro de instrumentos digital de 12.4 pulgadas, una pantalla táctil de 13.2 con SYNC 4, el sistema Ford Pass Connect, un cargador inalámbrico para celulares y un sistema de audio firmado por Viano con 12 altavoces. De serie, incluye climatizador de doble zona, pedales de aluminio, freno de mano electrónico, iluminación ambiental, espejo retrovisor electrocrómico y cinco modos de manejo distintos. En el apartado de seguridad, el nuevo Ford Mustang incluye ocho bolsas de aire, cámara de reversa y varias asistencias de manejo como monitor de punto ciego, alerta de colisión frontal con freno de emergencia y detector de peatones, mantenimiento de carril, control crucero adaptativo y otras más. Mientras que en lo mecánico se ofrecerá con dos motores distintos, un EcoBoost de 4 cilindros 2.3 litros con 315 caballos de fuerza y 350 libras-pie de torque para la versión de entrada y un V8 5.0 litros con 486 caballos de fuerza para las variantes GT y con 500 para la versión Dark Horse, esta última con transmisión manual y un diferencial trasero Torsen de deslizamiento limitado. Un renovado Mazda 2 año modelo 2024 llega a nuestro país. Ha recibido una serie de mejoras que le permiten mantenerse competitivo y estarán disponibles tanto en la carrocería hatchback como en el sedán. Los cambios más importantes los encontramos en el departamento estético, pues el pequeño auto japonés recibe un frontal rediseñado compuesto por nuevas fascias y una parrilla dividida por una barra horizontal terminada en color negro. Además, en la versión iGrand Touring podremos encontrar unos rines de 16 pulgadas. En el apartado de seguridad, todas las variantes incluyen seis bolsas de aire, control de estabilidad, monitor de presión de neumáticos y sensores de reversa, pero desaparecen del catálogo elementos como las luces altas automáticas, el monitor de punto ciego y el freno de emergencia. En el equipamiento más destacado del nuevo Mazda 2 encontramos faros LED con DRL, botón de encendido, seguros y vidrios eléctricos, una pantalla táctil de 7 pulgadas con Apple CarPlay y Android Auto, así como un sistema de audio con seis bocinas. En versiones más equipadas podremos encontrar luces con encendido automático, llave inteligente, aire acondicionado automático, control crucero, head-up display y una cámara de reversa. En lo mecánico no hay cambios y se mantiene el 1.5 litros con 109 caballos de fuerza. Al menos por el momento no se ofrece la variante MHCV. ¿Qué opinan de esta renovación? Otro de los modelos que ya tiene precios confirmados para México es el Volvo EX30, que se posicionará como el vehículo eléctrico más accesible dentro del catálogo de la firma sueca. En el territorio nacional se ofrecerán tres versiones distintas, Core, Plus y Ultra. Además, estará disponible en cinco colores distintos para la carrocería y dos motorizaciones con un solo motor eléctrico en el eje trasero. La primera, con una batería de 51 kWh, mientras que la segunda, que será de largo alcance, con una de 69. Será más adelante cuando conozcamos los detalles de potencia y autonomía. Pero se estima que pueda recorrer hasta 476 kilómetros con una sola carga. Su preventa ha comenzado, pero las primeras entregas se llevarán a cabo hasta el segundo trimestre del 2024. Si quieren conocer más de este vehículo, pueden checar el primer vistazo que le hicimos hace algunos meses. La versión Core tendrá un precio de $649,900 pesos mexicanos, Plus uno de $729,900 y finalmente Ultra uno de $799,900. ¿Qué les parece esta propuesta? Audi ha presentado en nuestro país a la edición final del R8, denominada Das Finale. Solo 51 ejemplares se pondrán a la venta y rendirán homenaje a México, pues estarán terminados en colores verde distrito, blanco glaciar y rojo tango, haciendo alusión a la bandera nacional. Cada uno de ellos lucirá gráficos específicos y la enumeración de la serie en los costados, pero además incorporará piezas terminadas en negro brillante, como rines, carcasas de espejos, entradas de aire, estribos laterales y algunas otras. De serie contarán con frenos de compuesto cerámico con pinzas de color rojo, faros con tecnología láser y un Aerokit GT de Audi Exclusive, con alerón trasero, cejas y difusor de fibra de carbono. Esta edición especial se basa en el R8 V10 Coupé Performance, por lo que utiliza un V10 de 5.2 litros y 610 caballos de fuerza debajo del cofre, que es capaz de llevar al deportivo de 0 a 100 kilómetros por hora en 3.1 segundos hasta alcanzar una velocidad máxima de 331 kilómetros por hora. Su precio base será de 4.999.900 pesos mexicanos. ¿Se animan? Estas fueron las noticias de la semana en Autodinámico. Mi nombre es Juan Carlos Meucci y te invito a que visites nuestra página web y nuestras redes sociales para conocer aún más del mundo automotor.